Muchas gracias Muchas gracias yo te doy por tus milagros Algunos han pasado sin darme cuenta Pero todos los recuerdo con cariño Por ejemplo cuando lloré por vez primera Y allí estabas tú Dándole todas las fuerzas a mi madre Y en el rostro del abuelo Se notaba una sonrisa insuperable Y no fue fácil Pero allí estabas tú Eres como una fuente de mis sentimientos Donde nace todo lo que pienso Tú me has gritado todo lo que tengo Todo lo que soy es por ti En la mañana llegas corriendo Tú te apareces en el firmamento Tú me motivas a seguir corriendo Dueño en mi destino eres tú Como la fuente de mis sentimientos Donde nace todo lo que pienso Tú me has brindado todo lo que tengo Todo lo que soy es por ti En la mañana llegas corriendo Tú te apareces en el firmamento Tú me motivas a seguir corriendo Dueño en mi destino eres tú Muchas gracias yo te doy por mi familia Ellos han sido tu regalo para mí Ellos me acompañan En los días y en las noches A ángeles cercanos que también Puedo sentir Y allí siempre estás tú Como mi padre Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Y allí siempre estás tú Eres como una fuente de mis sentimientos Donde nace todo lo que pienso Tú me has brindado todo lo que tengo Todo lo que soy es por ti En la mañana llegas corriendo Tú te apareces en el firmamento Tú me motivas a seguir corriendo Dueño en mi destino eres tú Como una fuente de mis sentimientos Donde nace todo lo que pienso Tú me has brindado todo lo que tengo Todo lo que soy es por ti En la mañana llegas corriendo Tú te apareces en el firmamento Tú me motivas a seguir Tú me motivas a seguir Doña en mi destino eres tú Alguna vez yo vi llegar Tu espíritu te puede un rato cairar Cerca de tu pueblo, alguna vez con mi luz Cerca del mar, también mi campo florece Después del ser Cerca del mar